Un día de trabajo en las alturas, impresionante. Impresionante amanecer en la península de Yucatán. Este es el equipo que vamos a utilizar el día de hoy. Un par de arneses, cuerdas, cascos, y todo para limpiar estas ventanas. Esto va a estar bueno, acompáñenme. Yo soy Julio y esto es Survivor Julio Sierra, acompáñenme. Hola, estoy aquí con Servando, con Aarón y con Pablo, equipo de altura. Eso es todo señores. Vamos a darle. El mejor equipo limpia vidrio. 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 la ventana, que pedo y bueno lo que acabo de hacer aquí es un doble ocho para poder asegurarte de no bajar más y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal mi servando? ¿Aquí en las alturas? ¡Aquí andamos! Oye, ¿y qué tal? ¿Te gusta hacer todo esto de escalar y protección y seguridad en las alturas? Siempre me ha gustado mi Julius. Aquí andamos. ¡Qué chido, hermano! ¡Solgados! ¡Eso es todo, mi bro! ¡Mustas alturas! ¡Vámonos! ¡Miren la vista! ¡Saluda! ¡Mustas alturas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está comenzando ahí ¡Gracias! ¿HANSIDO GRACIAS bro Gracias Alan Va a ser los cagados ¡Gracias!